Mi nombre es Luca Martín Benítez. Hago la carrera de patinaje artístico. Hace siete años entreno. Hace cuatro años estamos acá en la línea B, laburando, haciendo todo lo que es show a la gorra. Justamente viene el primer vagón que me subí, mirá. Este que termina el 777 es el primer vagón que me subí a bailar con los patines. Por eso quedó en la historia del 777. Hago una carrera de patinaje artístico, la cual son tres años que salí campeona argentina de patinaje, campeón nacional de patinaje artístico. 2017, 2018 y 2019 actual. Obviamente en cada uno en diferentes categorías. Y voy, salgo, bailo. Y a la gente le gusta, colabora. Si no le gusta también. Acá es una fábrica de billetes. Te vamos a decir. Pero bueno, el talento lo paga, gracias a Dios. Por la estama tengo un retraso más durativo. No tengo miedo de nadie, no le tengo miedo a nadie. En la escuela me pusieron mi apodo, Mancha. Hoy en día me lo usan en el club. Mancha, venimos. Y no me molesta. Como decís, el refranqués le hace una mancha bastante tigre. Es uno de los sueños. Primero había un mundial de patinaje artístico. Y otro es, tanto que no sube Tinelli en fotos y todo. Es agarrar y subir y hacer una apertura de Tinelli. ¿Las canciones de Disney tienen algún significado? ¿Por qué las elegís? El libro principal, porque siempre, siempre... Mejora el día, vamos a ver el caso. Hay un montón de cosas. Ser libre como esa, libre soy. Ser libre como, también como Rapunzel. Trabajar duro como la princesa del sapo para cumplir sus sueños. Hay un montón de dichas que en sí, suman y son de Dinelli y alegran siempre. Que a pesar de que un día esté bajoneado, que me toca tener días así. Pienso, pienso, recapacite, veo y digo... ¿Por qué me tengo...? Sí, a la cima ya llegué o puedo llegar más alto. Es así. Aplausos. 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 Gracias por ver el video